El periodo, la T, está en segundo. ¿Qué es el periodo? ¿Cuánto tarda en dar una vuelta? El periodo es cuánto tarda en dar una vuelta, un giro. No sé, la bolita que nosotros hicimos en el experimento. Ustedes pueden hallar el periodo. ¿Cuánto tiempo tarda en solo un giro? Ese es el periodo. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia son las revoluciones por minuto. Es decir, en un minuto, ¿cuántas vueltas da? Si ven la relación, esto es en un minuto, ¿cuántas vueltas da? Y en esto es ¿cuántas vueltas da? En un segundo. Es lo contrario. ¿Cuántas vueltas da? En un segundo. Sobre la frecuencia. Mentiras, mentiras. Otra vez. Enredo. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? Y ¿cuántas vueltas da? En cierto tiempo. En este caso son revoluciones por minuto. ¿Cuánto tiempo en una vuelta? El periodo es una vuelta. Voy a escribirlo acá. El periodo es ¿cuánto tiempo dura una vuelta? Una vuelta o una revolución. ¿Listo? Vuelta o revolución. Si ustedes leen en algún lado o vi en un video y les hablan de revoluciones, sabemos que están hablando de las vueltas, los giros, revolución, giro. ¿Listo? Entonces, ¿y está dado en qué? En segundo. Acá está. Está dado en segundo. El periodo es un tiempo. ¿Cuánto? El tiempo que duro yo en recorrer un estadio, por ejemplo. Ese es mi periodo. La frecuencia. ¿Cuántas vueltas le doy al estadio? En un minuto. Puede que sea media vuelta, puede que sea un cuarto de vuelta. Pero, ¿cuál es mi tiempo de referencia? Un minuto. En un circuito de carro, ¿cuántas vueltas da un carro de carrera? ¿En cuánto? En un minuto. Depende del carro, depende de la pista, ¿cierto? Depende de muchas cosas. Depende de la distancia, depende de muchas cosas. Pero, ese sería el dato. ¿Y yo me quedo más clarito de estos dos datos, señor? Sí. Pero, ¿eso también depende el piloto, no? Exactamente. Depende de muchas cosas. Pero, cuando nosotros nos dicen, la frecuencia es de tanto, tantas revoluciones por minuto, ya sabemos cuántas vueltas están en un minuto. Por ejemplo, en el ejercicio de ustedes, dice que la lavadora da ciertas vueltas, si dice algo así, bueno, ya revisamos. Si la lavadora da 50 vueltas por minuto, ¿qué nos están dando? La frecuencia. Cuando nos dicen tantos giros por minuto, ¿qué nos están dando? La frecuencia. Si nos hablan de radianes por segundo, eso ya es una velocidad. Por eso me gustó mucho esta tablita, porque aquí les dan todas las unidades. Y con eso ya podemos decir qué es lo que nos están dando. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, señoras. No, señoras. No, señora. No, señora. Samuel, Daza. No, señora, profe, todo bien. No, señora. Seguro, seguro. Igual ahorita me van a ayudar con la solución de la tarea y yo les pregunto. Yo estoy bien. ¿Qué hago, Sara, Rocha? ¿Cómo van? Más claro, estoy recordando términos que vimos hace tiempito. Hace harto, hace harto. Hace harto. Pero con la memoria de ustedes, entonces, ¿qué toca? Me toca repasar. Ah, se me movió esto. Me voy a borrar todo. Entonces, voy a volver a colocar acá. Entonces, esto es lo mismo que... ¿Qué es lo que había puesto ahí? Muy bien. Tiempo. Entonces, voy a poner tiempo. El tiempo en que qué. ¿Qué es lo que había dicho de periodo, chicos? ¿Es el tiempo de qué? ¿Es el tiempo? No. Una vuelta. Son las vueltas. ¿Cuánto tiempo duro yo? Dando una vuelta. Dando una vuelta. O el elemento que estamos analizando. ¿Cuánto tiempo dura en dar una vuelta? Una bicicleta aún está ahí. Ajá. O cuántos... O si ustedes van a cierta velocidad, cuántas vueltas les da la llanta de la bicicleta en un minuto, por ejemplo, en un segundo. O la vuelta de un carro de competencias en un segundo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto me tardó caminando? ¿Cuánto me tardó dando una vuelta caminando en el parque? Pero sería... El parque debería ser totalmente circular. Porque estamos hablando de movimiento circular. ¿Listo? Es decir, que la distancia del centro a cualquier punto que tú vayas caminando tiene que ser la misma. Entonces, estamos recordando. Una vuelta es igual que un giro. Es igual que una... Revolución. Vuelta. Que una revolución. Revolución, por lo tanto. Entonces, una vuelta es un giro, una revolución. ¿Cuánto tiempo dura en dar esa vuelta? ¿En qué? En segundos. ¿Listo? ¿Recuerdan que el periodo ha estado en segundos? Segundos. Ajá. La frecuencia en hertz o revoluciones por minuto. Entonces, si nos dicen duro, él tiene una... No sé. Tiene 50 revoluciones por minuto. ¿Qué nos están dando? 50 segundos por minuto. No, 50 vueltas por minuto. Ah, 50 vueltas. 50 vueltas por segundo. Por minuto. Estamos hablando de a cambio. ¡Rome! ¿No era segundos? No, eso es periodo. Esto es frecuencia. Bueno, entonces por minuto. Por minuto. Miren, RPM, cuando ustedes van... Cuando ustedes les hablan de carros, les hablan de motos, a veces les hablan de RPM. ¿Qué son? Las revoluciones por minuto que tiene un motor, que tiene un carro, que tiene una bicicleta. Normalmente hablan de motores. Voy a escribirles ahí qué significa revoluciones por minuto. Para RPM es... Por minuto. RPM, RPM, revoluciones por minuto. Ponerlo entre paréntesis. Igual, esta imagen así tal como va a quedar con mis anotaciones, se las voy a subir a... A classroom, ¿listo? Para que pongan eso en las tarjetas bibliográficas y las tengan a la mano. Cuando necesiten solucionar un ejercicio, miran qué tienen, qué nos dan, qué necesitan. Listo. Vamos acá. Revoluciones por minuto, la frecuencia, periodo, vuelta en segundos. Tiempo en segundos de una vuelta. Ahora vamos a velocidad lineal o tangencial. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad lineal y la velocidad angular? ¿Quién recuerda eso? Profe, que la tangencial y la regular, ¿sí? ¿Cuál es la tangencial y cuál es la angular? Angular, perdón. La tangencial no es la que sostiene al elemento cuando está dando una vuelta alrededor de algo. La tangencial, la que lo sostiene, ¿seguro? No, 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 la que... Sí, la que lo sostiene al dar una curva. O la fuerza, la fuerza. Ah, esa es la fuerza, ¿cierto? Estamos hablando de la velocidad. Mira que son términos parecidos, pero diferentes. Necesitamos como los mismos datos, pero son términos diferentes. Necesitamos la fuerza para mantener la velocidad. Pero son dos cosas diferentes. Se relacionan, pero son diferentes. Sí, señor Calderón, eso es necesario, ¿para qué? Para cuando vayan a presentar el quiz de la otra semana. Yo quiero, les voy a habilitar, me suben las fotos de las fichitas bibliográficas, como les quedó. Y, bueno, y eso les sirve para el quiz de la otra semana y para el examen final del periodo. ¿Listo? ¿Pero para preguntarle, vas a hacer algo más? ¿O ya está así para tomar una foto? No, todavía no. Estamos todavía charlando. Ahorita, ahorita miramos, tenemos anotaciones, vamos a poner. Y, pero tú también le vas a subir a Clarum, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. Listo, entonces. Tenemos esto. Tenemos un círculo. Y tenemos un objeto. Bueno, tenemos de por sí un objeto, acá. Haciendo, ¿qué? Una trayectoria circular. Esta es la trayectoria que está siguiendo este objeto. Puede ser un carro, yo caminando, yo corriendo, un gato, un perro. Este objeto está siguiendo esta trayectoria circular. Circular, ¿qué quiere decir? Que al centro, la distancia al centro va a ser la misma en cualquier punto. Eso significa circular. Tengo varias velocidades. Tengo mi velocidad tangencial. ¿Tangencial qué es? Cuando yo hablo de una línea tangencial, es que es una línea que toca en un solo punto mi círculo, mi circunferencia. Es decir, que la tangencial es la que, si yo soltara esta trayectoria, va a hacer que siga hacia allá. Esa es la tangencial. ¿Cuál es la angular? ¿Cuál es la angular? La que no deja. La angular es la que va cambiando a medida que va... Esta es la tangencial. Esta es la tangencial. Recuerden que la tangencial es la que toca en un solo punto. Angular depende de qué? Del ángulo que se forca. Entonces, aquí tengo un ángulo. Listo. Entonces, mi velocidad tangencial va a depender de qué? Del ángulo que recorrió. Listo. Volvamos entonces a nuestra imagen. Ay, perdí mi anotación. No lo guardé. Bueno, ahorita se... Venga, se los anoto de una vez. Hagamos una cosa. Se nos va a cortar en tres minuticos la llamada. Entonces, la cortamos. Volvemos, hacemos las anotaciones y lo guardamos. Para que no se nos vuelva a ahorrar. Ya nos vemos. Listo. Ok, ok.